La imprudencia y el exceso de velocidad ocasionó nuevamente un accidente en nuestras pistas limeñas. Esta vez ocurrió en el cruce de las avenidas Arequipa y Pedro Conde. Tenemos dos personas heridas, una de una moto que venía por la avenida Arequipa y un joven que trataba de cruzar con su bicicleta de manera horizontal hacia la parte del frente y bueno, no ha habido el control de la motocicleta y prácticamente pues lo han vestido al de la bicicleta. Según el conductor de la motocicleta, quien se desempeña como repartidor de globo, indicó que transitaba de forma lenta. Ah, venía un poco a la velocidad. ¿Por qué pasó? ¿Se te cruzó? No, se cruzó, yo voy a cruzar en verde, yo caso mi luz en verde. Sin embargo, el ciclista que también realizaba delivery en la zona, indicó que intentó cruzar cuando de pronto apareció la motocicleta. Fue tan rápido que de verdad no me di cuenta en qué momento pasó. Yo estaba cruzando, como el semáforo iba a cambiar, yo aproveché para cruzar y la moto creo que venía a bastante velocidad y de ahí yo no me acuerdo. Ambos fueron llevados a un hospital cercano en donde vienen siendo atendidos. Esta no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo. Recordemos que hace algunas semanas, un motociclista quedó en estado crítico luego de que fuera impactado por otro vehículo. Como vemos en las imágenes, el auto que pertenece a seguridad presidencial pierde el control. El estado de salud de este hombre aún es delicado y su mano y pierna estarían fuertemente comprometidas por el impacto. ¿Hay algo para empezar?